¡Suscríbete! 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 Pit 40 Parada Unidad Un programa creado para y por personas de 40 y más Por no decir chaburrucos ¡Quiero mi cojón! Un espacio donde se tocarán temas de interés de nuestro día a día Para lograr la mejor versión de nosotros ¡Qué buen servicio! Yo soy Ale Domínguez y arrancamos Hola, hola, hola Y estamos muy contentos Que ya vamos a poder empezar esta nueva transmisión De su programa favorito Este Pit 40 Parada Obligada Y bueno, el día de hoy Como ustedes podrán ver Tengo a dos súper mega invitadas ¡Sasasasasasasos! Pero antes de presentarlos Quiero empezar pues Mandando saludos a Chihuahua A nuestro aliado comercial Annalilia González Ley de Copángel Y un gran beso Y a mi queridísima Ale González Nuestra productora del programa Y bueno, a todos los que están conectados Vía cualquier plataforma Este... Youtube ¿Cómo se llama? También nos están escuchando ya por Radio Garden Digital Y bueno, pues Vamos a Presentar a nuestros Invitados De mi lado izquierdo Tengo a un licenciado en derecha Apasionado de las ventas y las negociaciones Con una trayectoria ya de 22 años en la industria automotriz Pasando por todas las áreas comerciales de una agencia También es creador de la marca Inteligencia Automotriz Cuyo objetivo es ayudar a las personas a hacer una compra inteligente Y bueno, lo más fascinante es que Pues también la hace como nosotros aquí de conductor de un programa Desde hace cinco años que se llama Inteligencia Automotriz Ya también fue este conductor aquí de Proyecto Radio MX Y ahorita está en el canal 6TV En el 71 de Easy Y bueno, para no hacerles más largo También este... Trae ahí este... Algo padrísimo que a mí me encanta Que es piloto profesional Y creador de Rise Together ¿Verdad? Él es sin más este... Preámbulos El caballero de los autos Juan Manuel Espíndola Hola, hola, muchas gracias ¡Wow! ¡Qué presentación! ¡Oh, dígame! Sí, sí, hice mi homework Muchas gracias, Ale Saludos a toda la gente de PIT40 ¡Qué gusto hacer una parada en este PIT! En verdad, ¡qué gusto! Yo he visto tu programa en varias ocasiones Y la verdad, muchísimas gracias por la invitación Pues bueno, vamos a ver Vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a ver qué sale Bueno, y de mi lado derecho Bueno, tenemos ahí consentido aquí de Proyecto Radio MX Licenciado en Ciencias de la Comunicación Dieciocho años ya desarrollando sus talentos en diferentes áreas también de la industria automotriz En atención a clientes, análisis de riesgos Y bueno, la parte comercial como el crédito automotriz en Ford Company Y un gran capacitador y un tocador de almas a su paso ¿Cómo no? Dos años y medio al aire con su programa Hablando de ti con Leo Porque si no hablas de ti ¿Quién? Mi queridísimo Leo López El caballero de la radio Ale ¡Wow! No, hombre, muchísimas gracias Como dice mi queridísimo amigo, hermano, Juan Manuel ¡Qué presentación! Vamos a venir más seguido, hermano ¡Uy, gracias! Ya hasta me inflé, ya hasta me siento más pavorreal que antes Entonces, gracias mi queridísima Ale Pues para mí es un honor poder compartir aquí con el público de Pit 40 Esparada Obligada Ya quería yo estar aquí, dije algún día voy a estar y mira, los sueños se cumplen Claro que sí, para eso son los sueños, para cumplirse Y fíjense que ya saben que comenzamos el programa siempre con una frase, pues motivacional Y bueno, el día de hoy tengo dos frases porque pues tengo dos invitados y para que no se vayan a sentir, ¿verdad? Entonces, la frase uno, a ver, la busqué inspirada aquí en mi querido Juanma Que dice así Cuando me dicen que mis coches, cuando me dicen que mis coches consumen demasiado O que son demasiado peligrosos por su potencia, me dan ganas de reír La vida misma es un cotidiano consumo de energía y riesgo Y esta frase es de Enzo Ferrari Claro, por supuesto Para que veas que sí, eso es mi tarea, ¿eh? Y la siguiente frase que está, también está súper bonita Está inspirada en mi querido Leo Que dice, el mejor automovilista es aquel que conduce con imaginación Imagina que tu familia va con el auto Y esta frase es de Henry Ford Es correcto Ah, ¿verdad? O sea, no más, ¿eh? O sea, no es que sea muy estudiosa Este... Ñoña, digamos Yo, yo siempre lo he dicho Exacto Y no, hombre, uno de tus grandes talentos es aparte esta mujer siempre preparada para todo lo que le pongan O sea, ella maneja cualquier tema y si no lo sabe, lo estudia a la perfección Oye, hijo, es que yo ya me he aventado de paracaídas Si no lo haces, pues... Una experiencia maravillosa Una experiencia maravillosa Pero también miedo es que hay que romper, ¿no? Totalmente de acuerdo Entonces, pues bueno Miren, para irnos así rapidísimo Si algo que nos hace ver las cosas diferentes es ese balance que todos tenemos Ese equilibrio a diario Y entonces tenemos a nuestra súper... ¿Cómo se llama? A nuestra súper experta en Pit Balance Alurre Que nos va a dar una cápsula para hacer un pequeño ritual este fin de semana Vamos a verlo Hola amigos de Pit 40 es parada obligada Soy Lurre y de nueva cuenta estoy con ustedes para darles algunos conceptos mágicos Fíjense que muchas brujas modernas utilizan sus mazos de tarot No solo para la adivinación y la guía Sino también para la meditación La meditación con el tarot es especialmente beneficiosa para aquellos que recién comienzan a aprender a usarlo Así como para los que buscan algún tipo de transformación personal Hoy voy a enseñar a meditar con la carta de la Suma Sacerdotisa Goberna la luna La Suma Sacerdotisa representa la percepción, sabiduría, intuición y el poder de lo femenino Todas las cosas de naturaleza psíquica así como los secretos que serán pronto revelados También están asociados con esta carta Aquellos que duría poder femenino, belleza y gracia harían lo mejor al elegir a la alta sacerdotisa como su carta de meditación personal Para empezar con esta meditación Vas a hacer un brebaje mágico y poderoso Hirviendo una taza de agua Red el fuego Agregando un puñito de flores de hibisco rojo Cubriéndolo por unos 10 a 15 minutos Después colándolo Endulzándolo con un poquito de miel Y empezando a tomar pequeños sorbos mientras comienzas tu viaje meditativo Vas a hacer un poquito de incienso y prender unas velas Puedes escuchar algún tipo de música tranquila Y vas a seguir bebiendo lentamente tu té y permitiéndote entrar en un estado de relajación total Ahora vas a tomar la carta de la Suma Sacerdotisa y vas a estudiar su imagen por un tiempo Llenando tu mente con su simbolismo y significado Invita al espíritu del tarot a entrar dentro de ti y guiarte en tu viaje meditativo Cierra los ojos y manteniendo la imagen de la carta en tu mente el mayor tiempo posible Mantén la imagen de la tarjeta sobre tu chacra del tercer ojo Después de sentir que la meditación ha llegado a su fin Agradece al espíritu del tarot por su orientación Abre lentamente los ojos y siente como te reconectas con la dimensión física Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de té mágica Recuerden que mi nombre es Lurre Sasoka Y pueden encontrarme en Facebook, Instagram y Twitter con este nombre Que tengan una semana llena de margen Pues... Por supuesto hay que llegar a hacer la tarea Hay que preparar algo Claro que sí, pero cuéntanos que más sigue Vamos a presentar otra, les parece? Porque así como hay que mantener nuestra mente y espíritu en forma En ejercitarlo adecuadamente Evidentemente nos ayudará a tener un cuerpo sano y fuerte Hoy nos trae una serie de ejercicios para fortalecer tu abdomen Que mucha falta me hace No es casualidad, por eso me fui a mí Entonces vamos con el pit business con Leti Domínguez ¿Qué les parece? ¡Vámonos! Otra forma de trabajar tu abdomen es mediante la plancha Te dejo cuatro variantes para que las practiques Hola amigos de Pit 40, es para la obligada Bienvenidos a Pit Fitness, tu espacio donde te compartiremos consejos, recomendaciones, rutinas de entrenamiento Y diferentes alternativas para tu activación física Variante número uno Acomódate en tus antebrazos Apoyado con las palmas de tus manos Y tus coos a la altura de tus hombros Levanta tu cadera y aprieta tu abdomen y glúteos Apóyate en la punta de los pies Y avienta tus talones hacia atrás Variante número dos Te apoyas con tus manos Y tus manos quedan en dirección a tus hombros Elevas la cadera Te apoyas en tus dedos de los pies Avientas tus talones hacia atrás Aprietas abdomen y aprietas glúteo De manera que quedes lo más paralelo al piso Variante número tres Te acomodas en una plancha elevada Es decir, apoyada en manos Aprietas tu abdomen Aprietas glúteo Te mantienes paralela Y bajas antebrazo Bajas antebrazo Subes nuevamente Y alternas Ahora izquierdo, derecho Y subes Variante número cuatro Te acomodas de costado Sobre el suelo Tu brazo te apoya con el antebrazo Y los pies uno encima del otro Ahora Elevas Una vez que estás elevado Apretando abdomen Apretando glúteo Bajas Cadera Y subes cadera Bajas nuevamente Y subes Apretando siempre Todo tu cuerpo Los dos primeros movimientos Son estáticos Es decir Tienes que sostener el movimiento Durante determinado tiempo Puede ser por ejemplo Medio minuto Y los siguientes dos ejercicios Pues si cuentas las repeticiones Porque son dinámicos Soy Leti Domínguez Recuerden que la apostancia Y la disciplina Son sus aliados en la vida Sean felices Los espero en la próxima cápsula Pit Pit Copa ¿Sabes que el nopal La raíz de angélica Y la corteza de copalchi Son utilizadas para el problema De úlceras estomacales Gastritis Y digestión lenta Así que ya lo sabes Copa Gay El compañero ideal De tus comidas En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti No te pierdas El termómetro de las estrellas Con Alejandro Rubí Donde te contaremos Todo lo que quieres escuchar De los famosos Con muchas exclusivas Invitados Y sin pelos en la lengua Todos los viernes De 12 a 13 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social En plena era digital Y no encuentras un espacio Y no encuentras un espacio Donde estar al tanto E instruirte del mundo De los negocios Te invitamos a escuchar Todos los viernes A la una de la tarde Red de negocios digitales Con Rosario Guzmán El lugar ideal Para conocer y aprender De los empresarios Y emprendedores Más exitosos de México Un programa patrocinado Por la revista Red de negocios digitales En alianza Con Proyecto Radio MX Con sentido social Solo por www.proyectoradio.mx.com Hola, soy Leona Te invito a Emprendiendo en la nueva era Te espero Todos los viernes De 4 a 5 de la tarde Para que conozcas Los nuevos nichos de negocio Por Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los viernes De 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social Y tecnológico En el que vivimos Un gestag semanal Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan Y tú ¿Ya formas parte De la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio MX Punto com Pues ya estamos aquí De repente Radio Es sumamente Importante Y aporta Y aporta En la vida Diaria Y bueno Vamos a ver Saluditos Es correcto Vamos a saludar A nuestro queridísimo Jerry El ruby mayor Romanum Gerardo Que dice Yaqui Reportándome Mucho éxito Saludos a los invitados Elisa Elisa González Buena vibra Buena vibra Así es Pero bueno Platícanos ¿Qué sigue? Ah bueno Pues vamos a presentar Nuestra siguiente cápsula Y en esta ocasión Nos toca el pit cultural Con Elisa González Y ella nos va a hacer Un recorrido histórico Precisamente Sobre la industria automotriz Eso Vamos a verla ¿Qué tal queridos amigos De pit 40 Parada obligada? Aquí estamos ya Como cada semana Listos para disfrutar Nuestro pit cultural Y el día de hoy Con este tema Tan apasionante Como son Los automóviles Una industria Que se basa No solo En su estatus Y en su aspecto Sino también Hoy día En su ingeniería En su eficiencia Rendimiento Y sobre todo En la seguridad Y en las normas De los diferentes países Si bien Esta industria Ha marcado La historia del mundo Lo ha hecho No solo Por ser Una de las proveedoras De empleos Sino también Porque ha provocado Una gran competencia Entre armadoras E incluso Países Todo Porque el desarrollo Tecnológico Se da De una manera Segura y eficaz Que permita Transportar A las personas Y esto Ha contribuido A una globalización Por lo cual El automóvil Ha dejado de ser Un vehículo De lujo Para convertirse En un vehículo Utilitario Y necesario Y en México El paso histórico Se da A finales Del siglo XIX Y principios Del XX Propiamente En 1903 Cuando en la capital Mexicana Había un parque Vehicular De solo 136 Unidades Y estas Circulaban Con sus motores Potentes Para la época Junto a los carruajes Que eran tirados Por caballos Pero tendríamos Que esperar Hasta 1960 Para que ocurriera El milagro mexicano Y se instalara Una planta Para fabricar Los modelos Renault Y esto se da Gracias a una Promulgación De decreto Que el presidente Adolfo López Mateos Hace Para integrar La industria De fabricación De automóviles Y camiones En México Y que prohíbe La importación De vehículos A partir De 1964 Y esto Reduce A 44 Firmas Automotrices Que había En el país A solamente 22 Y ya en la década De los 70 Pues hay vehículos Muy singulares Vamos a encontrarnos Toldos de vinil Con pequeñas Ventanas laterales Llamadas Ópera Y en los años 80 Encontraríamos Ya La desaparición De la BAM El retiro Increíblemente De Renault En 1987 Aparecen Los motores Turbo cargados Y al principio Ya de la última Década Del siglo XX Se vuelve A permitir La importación De vehículos Pero siempre En el porcentaje Relacionado De igual manera Con nuestras exportaciones Y el siglo XXI Lo estamos viviendo Así Que a seguir Disfrutando La tecnología Automotriz Y seguir Disfrutando PIT 40 Parada Obligada Nos vemos La próxima semana Que les pareció Chicos La cápsula Datos sumamente Interesantes Muy interesantes Padrísimos A ver Me encantó La verdad es que Qué importante Saber Qué agencias Y cuál fue La primera Que hubo aquí En nuestro país Que fue la Renault Es correcto Y además Fíjate que Mientras estaba Escuchando la cápsula Yo estaba Evocando Qué autos Eran los que Tenían el toldo O sea Estaba yo Imaginando Qué padre Me hizo recordar Qué padre Y a ti Pues es que Siempre es importante Saber de dónde Vienes Para que Conozcas Hacia dónde Vas Entonces Esa historia De la industria Automotriz Aquí en México Es bastante Interesante Bastante extensa Bastante rica Y pues digo Hoy vemos un sinfín De agencias Hoy vemos un sinfín De marcas Marcas que están Llegando Modelos Que se han ido ¿No? Entonces Eso O sea Recordar Esas cuestiones La verdad Es que Causa emoción Así es Y bueno Esta cápsula Fue el preámbulo Para empezar A desmenuzar El tema Que nos trae El día de hoy Porque ya Se nos está yendo El tiempo Aquí Vuela ¿Qué hacer Para comprar Un coche? ¿Qué es lo primero Que yo debo De visualizar Para comprar Un coche? Fíjate La última vez Que me invitaron Aquí a Proyecto Radio Fue en el programa De mi amigo Leo Traía 10 puntos Ay que raro Traía 10 puntos Hoy traigo 6 ¿Por qué? Porque ahorita ya Después de pandemia Cambia el mercado Hay cosas que definitivamente No puedes dejar de hacer Entonces ya lo resumí Yo creo que lo primero Que debe hacer la gente Y un grave error Que cometen Es ir a meterte A una agencia Sin echar un ojo O analizar Tu presupuesto Entonces llegas Te metes Obviamente Dices yo quiero ese auto Pero antes Yo sugiero que vayan Con la idea De cuánto puedo pagar No cuánto deseo pagar Cuánto puedo pagar De mensualidad Y de cuánto dispongo Para un enganche Porque aunque no me lo creas Hay gente Que consigue dinero Para pagar un enganche Ajá Error O sea no te puedes endeudar Más de la deuda Que vas a tener Con el auto Y una mensualidad Oye yo tengo Un presupuesto De 5 mil Pero la mensualidad Queda de 8 mil Pero está hermoso el carro No le entren por favor Manténganse al margen Del presupuesto Porque su auto Va a terminar Pues lo van a terminar Devolviendo O van a terminar No pagándolo Sí claro Y también es sumamente Importante Conocer Bueno El gusto Va de la mano Al presupuesto Me imagino ¿Verdad? Bueno yo Yo he tenido la oportunidad De comprar En 3 ocasiones Coche de agencia Que es lo más maravilloso Creo que es el perfume Más caro Que te compras Es el perfume Más caro Que te compras Y que le dura Muy poquito El aroma Pero ah que chulada ¿No? No claro Claro Y lo que se siente Salir de la agencia Y bajarlo A la banqueta Dices Wow Aquí voy ¿No? Te empodera Y te sientes bien Pero Como Como comprador De un coche ¿Qué es lo que tengo Que visualizar? Es que tienes que ser Primero bien consciente Como dice Como dice Juan Manuel En realidad Tienes que ver Uno Para que te alcanza Digo O sea No es por Minimizar los sueños Que tienes Todos tenemos sueños Y está bien Hay que luchar por ellos Pero hay que empezar Sí claro Por supuesto Para ver Realmente me alcanza Porque dices Ah puedo hacer el esfuerzo Pero ese esfuerzo Que va a implicar Ajá Puede ser en gusto Y te aseguro Que si tú vas con un buen Asesor De compra Va a encontrar La unidad Que Se asemeje A lo que tú estás buscando En cuestiones de Gusto Estético Funcionamiento Y lo que puedes pagar Fíjense Pues investigándole un poquito Ya vieron que a mí me encanta Estar investigándole ¿Verdad? Me encontré algunas cosas En las que debemos De fijarnos Que muchas Ligas De De Google Tiene Y dice La número uno Es la seguridad Esta debería de ser Una de las primeras Características En las que debes fijarte Antes de comprar cualquier coche Número dos El consumo Además del mismo precio Del auto Debes tomar en cuenta El consumo de gasolina Que tiene ¿Ok? Número tres La habilidad Que tiene el auto El auto Es para ti La habitabilidad Perdón El auto Es para ti Para tu pareja Para tu familia Para salir con mascotas También Otro punto muy importante Es el equipamiento Que por otra parte El equipamiento Te dará Todas las amenidades Posibles Y las que más Te convengan Para lo que tú Necesitas Tu automóvil Los servicios Y las refacciones Tiempo Y costo Y los precios Y las formas De pago Que es lo que ahorita Nos estaban diciendo ¿Verdad? Y el papeleo Que eso yo creo Que es lo más tedioso ¿No? A ver ¿Por dónde comenzamos? Mira Coincido con algunos Los que yo traigo Con algunos de estos La seguridad Definitivamente La seguridad No tendría que ser De lo más importante Negociable Es lo más importante Ajá Y yo El programa Desde que lo hago Siempre insisto Y por ahí Me han mentado Hasta la madre Alguien seguramente De una marca Porque No se vale Y te vas a sorprender Mira Te voy a decir rapidísimo La seguridad En un auto Se mide por estrellas La máxima calificación Que puede obtener un auto En seguridad Son cinco estrellas La marca que me digas Pues el día de hoy Se venden autos Que tienen una o dos Estrellas de seguridad Eso es no tener Vergüenza No se vale Que a México Y no tanto a Latinoamérica Hay países latinos Que son más estrictos Que México Ajá Y que a nosotros Nos manden porquerías De ese tipo Porque son baratas Entonces la seguridad Yo siempre digo a la gente Seamos muy exigentes Con la seguridad Si no te alcanza Para uno nuevo seguro Cómprate uno seminuevo Pero que sea seguro Por lo menos Cuatro estrellas de seguridad De otra forma Si no nos ponemos exigentes Nos van a seguir metiendo basura Ok A ver A ver Platícanos esto De un auto nuevo Seminuevo Este ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Porque obviamente El nuevo pues está en la agencia Pero el seminuevo pues Pues mira Normalmente un auto seminuevo Volvemos a lo mismo ¿Qué necesitas? ¿Y para qué lo necesitas? Ajá ¿No? Muchas veces Uno quisiera de repente Comprar un auto Un auto nuevo Pero No te alcanza Entonces También el mercado De los seminuevos Te ofrece Te ofrece sus bondades Entonces también hay que ver Hay gente que dice Oye pues es que Yo no voy a sacar un coche De agencia Porque en automático Se aprecia un 30% Sí Entonces sabes Es que pues mejor Un seminuevo ¿No? ¿Pero qué es seminuevo? Ok Es aquel auto Que ya tuvo por lo menos Un dueño anterior Digo por lo menos un dueño Porque de repente Hay algunos que han tenido Más de un dueño Pero que todavía Está en condiciones De poder ser usado De manera normal Como se utilizaría Un auto nuevo Solo que pues también Hay que verle Hay que tener otras consideraciones Al momento de realizar Como dice Juanma Una compra inteligente ¿No? O sea si es distinto En lo que te tienes que fijar De un nuevo A un seminuevo ¿No? Obviamente el funcionamiento Obviamente el consumo De gasolina Es importante Insisto Y digo Juanma Quienes siguen Inteligencia Automotriz Se darán cuenta Que Juanma siempre Hace mucho énfasis Y creo que es lo correcto En el tema de la seguridad Entonces ya Partiendo de ahí Creo que ya puedes Empezar a bajar Hacia el resto De la información Que necesitas Tú conocer O en la que te tienes Que fijar Para poder hacer una compra Que se adecúe A lo que tú necesitas Ok Yo sé que este tema Va a dar para más Así es que ya los voy a invitar Ya quedan invitados A otra sesión De estas Porque es sumamente importante El poder elegir El coche de tus sueños El coche que a ti Te beneficia Para lo que tú necesites ¿No? A ver Yo ya elegí Comprar un coche Ya me metí A internet Y estuve navegando Y viendo Todas las agencias Es más Ya fui A A todas las agencias Hice la prueba De manejo Que esto es algo Muy importante Que la gente No No se concientiza En que si debes De tú Hacer una prueba De manejo Y ver Qué habilidades Tienes Para conducir Un coche Porque no es tan fácil Yo soy muy Ñoña Valga la redundancia Que dijo aquí mi Leo Pero yo sí Yo sí leo El instructivo del coche Ok A mí me encanta ¿Por qué? Porque hay veces Que el tablero Cambia de un modelo A otro Y dices Y este foco ¿Qué cosa es? ¿No? Pero Ahora Yo voy por primera vez A tu agencia ¿No? ¿Qué? ¿Qué me van a decir? ¿Qué voy a encontrar? De entrada ahorita Quien sabe si encuentres autos Depende a qué agencia Vayas por el tema Alimentario Lo que sí Como dice Leo Y coincido Ábranse con el asesor Pregúntenle Todo lo que quieran No se va a enojar Y se enoja Pues no es un buen asesor Cambia de asesor Claro Por supuesto O cambia de asesor En la misma agencia Puedes encontrar seguramente Alguien Sí Pero pregúntenle todo Porque la Es que No quiero generalizar Pero últimamente Y acabo de hablar En la revista En la columna Que escribo En negocio motor De esa parte Que a raíz de pandemia Hemos bajado la calidad En las agencias Los asesores Estamos Somos más fríos Entonces Pregunten 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 Porque ahorita Todo es atípico Ahorita llegas Oye estoy buscando No de estos autos No tengo Solamente tengo esto Entonces nos olvidamos Un poquito De lo importante Como ustedes La prueba de manejo Es vital Tienen que hacer Prueba de manejo Y el asesor Seguramente Les va a ofrecer Y los va a guiar Hacia lo que hay Pero en verdad Pregúntenle Todo lo que quieran A la asesor Todo Y por ejemplo La edad Para sacar un carro Es importante Y también el tipo De coche Y el modelo Sí por supuesto La edad La edad juega Un papel importante En temas de riesgo De la financiera Que te va A prestar Para adquirir Ese auto Entonces Depende de la financiera Y aquí Voy a tomar Lo que dice Juanma Un buen asesor Un buen asesor Te va a decir Cuál es la financiera Que de acuerdo Al perfil Que llevas Por cuestión de ingresos A qué te dedicas La edad El tipo de auto Que quieres Cuál es la financiera Que te conviene Para poder sacar Tu coche Porque no todos Los clientes Son para todas Las financieras Hay mercado Para todos Existe el financiamiento Tradicional Perdón Financiamiento tradicional Existe arrendamiento Existe autofinanciamiento Entonces Hay opciones Solo tienes que conocerlas Ok Ese va a ser El siguiente tema Que vamos a tocar Porque está bastante amplio No El tema del financiamiento Es interesante Es muy interesante Es muy interesante Y también el tema De los seguros Que yo creo que también Vamos a tener que tocar Ya tenemos dos programas más Sí, muchas gracias Próximamente No se pierdan Una saga automotriz Una saga automotriz Exacto Ya los comprometí He hecho Jamás deshecho Eso Hay algún comentario O algo que alguien Esté preguntando Emilio Porque yo no puedo creer Oigan Pues es importante Si es Ahorita que comenta Ale Que todas esas cuestiones Y dudas que tengan Sobre la compra inteligente De un automóvil Nos la hagan saber Ahorita nada más Están mandando mensajes Yuri Hayasaka Que dice Wow Grandes invitados Soy fan de Leo López Sensei Gracias Felicidades por el programa Te mando un abrazo Ale Sensei Gracias Ángel Salazar García Dice Ya compré mi Jeep Felicidades Aleja Mucho éxito Prometo leer mi instructivo Es que me dice Oye es que mi camioneta Que no sé qué Le dije Que es doble tracción Y la fregada Le dije Ya sabes qué es eso Le dije El torque ya sabes que tiene Ya sabes no sé qué Me dice Y tú por qué sabes eso Si no eres hombre Le dije Ah caray Sí le dije Discúlpame Pero hay que leer Esos benditos roles Que estamos Hay que leer El instructivo Caballero Por eso puso el comentario Mi querido Ángel Te adoro Y ya Y ya Por el momento Son los mensajes Que tenemos Fíjate que sí Es muy importante Yo las veces Que he comprado Un coche Que me he subido Desde la agencia Y sales Y haces la prueba De manejo El asesor Te va diciendo Mira Este Y que es muy importante Por ejemplo Hay mucha gente Que se sube al coche Y cree que porque Ya trae la cámara De reversa No hay que saber Echarse de reversa En primera Que porque Los espejos Hay que acomodarlos A tu altura A que tú te sientas cómodo Lamentablemente Y esto yo se los digo El aprender a manejar Y a conducir un auto No todo mundo Tiene esta habilidad ¿Cómo les dicen ustedes A alguien Que ya tiene Pon tú el financiamiento Que ya tiene el modelo Pero que no tiene Esa habilidad Para conducir Un coche Te vas a sorprender Si te digo Que hay gente Que compra su auto Y no sabe manejar Ay si ya lo sé Lo prometo Entonces Yo creo que ahí No le puedo decir Mucho Yo lo hice Perdónenme Ay perdón Si es cierto Yo lo hice Yo no lo sabía amigo Pero Pero es que al final Del día Pues no les puedes decir Nada El asesor Lo que quiere es vender Es más El coche El coche Me lo tuvieron que llevar A mi casa La entrega fue en mi casa ¿En serio? ¿En serio? Es de verdad De verdad O sea Al queridísimo Humberto Chagala Hermano Te mando un abrazo Si nos estás escuchando Me hizo favor de llevarlo Pero si es sumamente importante Ahora Claro es fundamental La edad también Si llega No sé Alguien que le va a comprar Un carro a su hijo Que porque cumple 18 O que ya se va a la universidad Y que pues ¿No? Una es el lujo Y la presunción ¿No? Ay yo quiero el super coche ¿No? Y luego les dan cada cosa Que es una bomba De tiempo Una pistola en la cabeza Para los chavitos Porque una No tienen La pericia Para manejar Dos No tienen Ni siquiera el control Ni con Y ellos son los que Menos leen los instructivos Y a esa edad Todavía somos muy imprudentes Sí Eso a veces se quita Por eso dije Todavía somos muy imprudentes No dije que se quitara Con el tiempo Pero a esa edad Es un poquito más Fíjate que Si pasa mucho Que la gente Le compra autos Super autos ¿No? A los chavitos La gente que tiene la edad Está padre que lo puedan comprar Pero sí sería importante Que educáramos a nuestros niños Los conductores de mañana Van a ser los niños Que ahorita tienen 10 años Ellos en poco tiempo Ya van a estar arriba de un auto Si desde ahorita No empezamos a educarlos Yo a mis hijas Te lo prometo No hacen ellas Un espacio El espacio de los niños De inteligencia automotriz Lo hacen ellas Direccionales O sea Cosas muy básicas ¿No? Espejear Hijo mío Espejear No son de adorno Como los tucanes de Tijuana Igualito tal cual Izquierda derecha Arriba y enfrente Arriba y enfrente Izquierda y derecha Hay gente que nunca Se sube a un auto Y nunca acomoda el espejo Así como se sube al auto Así está Ni el asiento Nada Entonces van así Van así Que también es un error Hay una posición correcta Para manejar Que ya les digo rapidísimo Si este es el volante Tienes que estirar tus manos Deben de llegar a la muñeca Y ya Ahora si lo agarras Así No así No así No así Así Y que llegan las muñecas Si tienen un porqué Si tienes un golpe Posición de 3 y 10 O como le llaman Sí Porque si tienes un golpe Lo que va a ser Esta posición Vas a amortiguar Pero bueno Son cosas Muy sencillas Pero importantísimas Oigan Este Pues como es viernes Y el cuerpo lo sabe Y antes de seguir platicando De este tema Vamos a ver Lo que nuestro queridísimo Juno Enzus En su cápsula De Pit Nutrition Nos tiene preparado Para hidratarnos Sanamente Y también beber sanamente Esa Esa Ya es viernes Estamos aquí en Pit 40 Y saludos a todos mis televidentes A todos los que están viéndome Por Facebook Por donde nos sintonicen Hoy te traigo un tip Para tu noche De fiesta Así es Yo sé que ya es Fin de semana Y vamos a salir de fiesta Y vamos a Meternos unos alcoholitos Vamos a tomar de más Entonces No te preocupes Porque Si quieres tomar Hay que contrarrestar El efecto de la deshidratación De la deshidratación Cuando tú amaneces Con la famosa cruda Y te vas por unos sueritos O una cerveza A reconectarla Eso se debe A que estás deshidratado Entonces Un tip buenísimo Es que Entre cada trago Que tú tomes Te echas un chaise Agua mineral Un suerito Agua mineral Vamos a salir de limón Y si no al menos Estás deshidratando Con agua natural ¿Sale? Te echas una copita Y después Un vaso de agua natural O mineral Esto nos va a ayudar A no deshidratarnos tanto A no perder tantos líquidos Otra cosa que pasa Es que Y más Tomas cerveza Vas muchísimo al baño Vas mucho al baño Entonces eliminas Eliminas líquidos Eliminas minerales Eliminas toxinas Pero estos minerales Que eliminan Los ayudan a mantenernos Hidratados Entonces Es muy importante Que entre copa y copa Mantengas hidratado Tu cuerpo Chasers Agua mineral Sueros Agua mineral Con sal y limón Agua natural Hidrátate constantemente Para que el día siguiente No amanezcas Con esta deshidratación Que te duele la cabeza Que te hace sentir Agotado Con malestar Y si lo haces Tómate el suero Mantente bien hidratada Vete por un consomecito Un caldo de huesos Que tiene muchísimos minerales Estos minerales Van a hacer que nuestro cuerpo Se vuelva a hidratar A rehabilitar A revitalizar También Y vas a revivir Entonces Mucha hidratación Durante tu noche de fiesta Mantente bien hidratado Y con eso Vas a notar la gran diferencia Al día siguiente Te recuerdo Mi nombre es Puedes buscarme En cualquiera de mis redes Puedes contactarme Si quieres bajar de peso Si quieres mejorar Tu empobre productivo Si quieres Tener más energía Por favor Múscame Estamos en pantalla Hasta luego Macales Copangel El compañero ideal De tus comidas Este producto Es responsabilidad De quien lo recomienda Y quien lo usa Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién es yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada Voy despertando Que alguien me diga Si fue real Lo imaginé No hubo palabras Solo momentos Mentos de azar Y de placer Antes que llegara la noche Yo quería escapar De un beso convertido En reproche Pero entre sábanas De sedar Fuegos se apagaron Con el sudor Y deslizándome Tus piernas Yo quería tu cuerpo Tú dices que el amor Me desespera No tengo duda Fue pasajero Y nada más Quería tu piel Pues ya estamos de regreso Qué maravilla La verdad es que se nos está yendo El tiempo volando Y bueno pues Vamos a ver Qué saludillos hay Mi querido Leo Claro que Muy buena información La que nos están dando Los invitados Gracias Damián Gracias Damián Yuri Hayasaka Dice dos guapos caballeros El caballero de la radio Y el caballero de los autos Con una increíble Y guapa locutora Cómo no Claro que sí Dice información de valor Y me encantan las cápsulas Del programa Dice Yuri Ay mi vida Gracias La verdad es que Todo lo hacemos Con todo el amor Con toda la conciencia Porque ahorita Estamos platicando Precisamente eso Del ejercicio Y qué importante Es que te llen de la mano Fíjate que Leti Domínguez Es muy buena Este Entrenadora Ella es crossfittera Ella es Instructora de crossfit Y de acondicionamiento Funcionar Y eso es lo que Ella me dice No hay que cargar Tanto peso Las repeticiones La intensidad Con la que tú Haces el ejercicio Eso te va a llevar A un buen término Y a lograr La figura que tú quieres Y por ejemplo Que es importante Exacto Y que eso es También importante Para todo lo que Nosotros queremos lograr Por ejemplo Si queremos lograr Comprar un carro Pues eso también Es muy importante ¿No? El manejar La visión De qué coche Es el que yo quiero Para qué lo voy a utilizar ¿Quién se va a subir En el auto? Porque por ejemplo Ya estas etapas No es el mismo carro Que yo quiero comprar Cuando tengo 20 años Que el que tengo Cuando ahorita Ya tenemos 28 ¿No? Exacto 28 casi 29 Pero fíjate que es Digo Esa comparativa Que realizas Es muy interesante Es que ya ya aprendí A mi jefe Camilla Las analogías Exactamente Esa analogía Que haces Es muy interesante ¿Por qué? Porque tú dices Justo en el tema De salud Del cuerpo Que quieres Y demás ¿Qué quieres? ¿Y para qué lo quieres? Porque no todo El entrenamiento Es para todos Dependiendo De lo que quieras Es la disciplina A la que vas A irte Como no todo Es para todos Aquí Juanma Nos trae una sorpresa Pues fíjate Que el 11 de junio Se lleva a cabo Uno de los eventos Automovilísticos Más importantes Aquí en el país Es el Speed Fest Nosotros si vamos a ir No es por presumirles Pero si Les traemos Unas cortesías Para tu público Muchas gracias Tres pases dobles A la gente Además Ahí fue en mi Sí A ver quieto No se muevan Nadie se mueva Ahí ya Ya Tres cortesías Para que vayan Al Speed Fest El artista invitado Es nada más Y nada menos Que Molotov Entonces El que no brinque El que no salte Ya ni modo Exacto Se va a poner increíble La verdad es que El Speed Fest Es una fiesta Aquí hay tres Ay ¿Qué hice? Ya Para recordar Viejos tiempos Listo Cuando me Me movía por todos Entonces Aquí están Nadie te los entregó Muchas gracias ¿Cuál va a ser la dinámica? A ver Platícanos Para acá De entrada que le den Like a la página A tu página A la mía Y a la de Leo Claro Si no Si no Si no Pit 40 Y hablando de Tico Leo Les late Eso Me late Y a la escudería De Race Together Por favor Cuéntanos Cuéntanos Cómo está esta escudería Porque ya sé que la encabezas tú ¿Verdad? Como piloto estelar Fíjate que este proyecto Nace en el Gran Premio de México Con unos whistis Con un amigo Sí, la verdad Los mejores negocios Se hacen de esa manera Caray En el autódromo Estaba platicando con un gran amigo Que es Héctor Pedrosa Un piloto también Un abrazo, Héctor Y Héctor Empezamos a platicar De proyectos Total que Alguien nos decía ¿De qué hablan? Si ya ni se entienden Nos entendíamos Creo que nos entendimos bien Llevan 38 whiskeys Y ningún Este Ninguna idea Y un cuate Que no voy a decir su nombre Si cayó O sea Él sí se perdió la charla No bueno Entonces La idea es Como sabemos El automovilismo No es un deporte barato En los pits se divierte No es un deporte barato Entonces Lo que queremos hacer con esto Es una escuela de pilotos Entonces Cualquier persona Que tenga el sueño De subirse a un auto de carrera Lo va a poder lograr Con nosotros Porque Ya el siguiente año Arrancamos Y nos vamos Al autódromo Van a vivir la experiencia De que es subirse a un auto Con tiempo Con seguridad O sea Es una escuela En México Hay que hacer la escudería De proyecto radio Exacto No hay un antecedente De esto Aquí en México Así que Ya autoridades del automovilismo Están viendo una forma De hacer algo con nosotros Entonces Está interesante Nos gustaría que mucha gente Viviera esta experiencia Y sin pensarlo Yo fui el primer piloto De Reyes Tugueda Ay sin pensarlo No te prometo Pero no era la idea Exacto Porque es que desde antes Ya se estaba metiendo Al tema de los cars Y muchas cuestiones Y que fuerza Porque no es cualquier cosa Subirte a un auto De esta magnitud Que no nada más corre O sea Te hace volar Te hace vibrar En otra sintonía Y que tienes que tener Y que tienes que tener Todos tus sentidos Alerta Está muy cañón Es una experiencia En mi primer carrera Yo te puedo decir Que pasé miedo incluso No pues claro Miedo A pesar de que vengo De correr karts De estar en algunos track day Cuando te subes El ruido de los motores 35 pelados atrás Que te quieren canibalizar Está muy cañón Pero es impresionantemente Padrísimo Es una experiencia Increíble No sé qué es Sinta Volar Aventarte De un paracaidro Así Así Pero está Wow Te bajas extasiado Mira si dices Este Ay en la torre Gracias Este Sabes que yo soy Alguien que maneja Mucho la energía Yo les decía Que yo escuchaba música Yo escuchaba música Y entonces Pues fue una conexión Muy padre Que tuve Con Los Ángeles Porque yo estaba Escuchando música Y sentí que volaba Con ellos Y fue maravilloso La verdad es que Si lo volvería a hacer Así como Irnos a A correr un coche De carreras Porque no Ya lo comprometimos No, no, no Ya, ya Vamos a ser Alumnos de Race Together Sí, claro Increíble Vivan la experiencia La verdad Es un ambiente 100% seguro El costo de entrar Para esto Todavía no lo tenemos Se lanza el siguiente año Lo que sea fin de este año Va a haber un track de Ahí sí pueden ir Incluso con el auto Lo que manejas día a día 5 autos Más o menos Ahí vamos a estar Con las pancartas Y todo Claro, claro que sí Bueno, pues ya se nos está Acortando el tiempo Mi querido Leo Recomendaciones para los que Quieran comprar un coche Recomendaciones ¿Para qué vas a utilizar tu coche? No pierdas de vista El tema de la seguridad Y de verdad Como dijo Juan Manuel No te salgas de tu presupuesto Exacto Mi querido Juanma La seguridad Insisto Seguridad, seguridad, seguridad Y por favor también revisen La lista de los autos Más robados Pocas veces Tomamos atención de eso Y tal vez Te estés comprando un auto Que sea el número uno En robo Y qué crees con violencia Yo creo que ese tema Va muy unido con lo de Los seguros Y todo eso Que también lo vamos a tocar Y aquí con ustedes Entonces pues bueno Este Ya lo estaremos planeando Para el siguiente programa Donde nos puedan acompañar Pues ya esto se está acabando Tus redes sociales Mi querido Leo Ok A mí me encuentran Como Leo López En Facebook Y hablando de ti con Leo La página del programa Por favor síganla De repente subimos ahí Información interesante Importante Y las tuyas Miguel Yo aparezco como Juan Manuel Espíndola Y como Inteligencia Automotriz En todos lados En todos lados Bueno pues yo soy Ale Domínguez Y no nos queda más que Agradecerles la verdad El favor de su compañía Gracias por estar Cada viernes Aquí en PIT 40 Parada Obligada La verdad es que es un gusto Tener a dos caballeros Tan apapachadores Aquí conmigo Porque la verdad es que Es sumamente importante Que nos lleven de la mano Para poder hacer Una compra inteligente De un auto ¿No? Así es Gracias por la invitación Gracias a la gente Que sigue tu programa Yo sigo tu programa Ay gracias corazón Es correcto De verdad Dale muchísimas gracias Por el honor De poder participar Aquí en tu En tu espacio Y yo también Soy fan de PIT 40 Eso Pues esto ya se acabó Gracias por el favor De su compañía Nos vemos la siguiente semana En una emisión más De su programa favorito PIT 40 Parada Obligada Eso Bye Gracias por tu compañía En esta emisión De PIT 40 Parada Obligada Recuerda que tenemos Una cita Todos los viernes De 11 a 12 del día Por Proyecto Radio MX Con sentido social Síguenos en todas Nuestras redes sociales Facebook Instagram Y YouTube Adiós